La finalidad de la especialización es optar por un cargo donde me permita mantener esa comunicación directa con los clientes, el procedimiento interno de la organización y el poder guiarlos con los conocimientos adquiridos. Creo que eso es la mayor satisfacción y obviamente el optar por un cargo mayor al que hoy por hoy tengo. La institución a la cual yo pertenezco se encarga de desarrollar tecnología a nivel satelital, entonces todo está enfocado hacia un ámbito más técnico, sin embargo la parte gerencial no deja de ser prioritaria y en este sentido es el aporte que le quiero brindar a la misma, pero a nivel organizacional de verdad estoy enfocada un poco más a la parte técnica. En la organización en la que me desempeño ellos siempre han tenido la política de promover al empleado a medida que va adquiriendo títulos o una escolaridad. En este caso pues ya yo tengo un ascenso en la compañía, solamente estaba esperando tener la especialización o el título de la especialización para poder optar en un cargo supervisorio. ¡Gracias!